Conciencia y ambiente para quinto y secundaria, movimiento, presidino, unisolomemente, variado. Hemos visto las fórmulas de la aceleración, de la distancia, distancia y velocidad final. Las que se explican son estas fórmulas y vamos a trabajar el primer ejercicio de repaso porque ya hemos hecho algunos anteriormente. En el ejercicio 1 dice, un auto llega a una velocidad de 30 metros por segundo. Aquí está. Esa velocidad es la velocidad inicial, ya estoy sacando los datos. Llega a una velocidad de 30 metros por segundo. Luego desacelera a razón de 3 metros por segundo al cuadrado. Ah, la aceleración es 3 metros por segundo al cuadrado, pero ojo que es negativo porque dice, desacelera, o sea, su velocidad va disminuyendo. Hasta detenerse. Cuando dice hasta detenerse quiere decir que la velocidad final es cero. Al final se detiene, no hay velocidad, o sea, cero. Calcular el tiempo y la distancia. Para llegar al tiempo tenemos esta fórmula. La 1, ¿ya? Pero es para la aceleración. Simplemente se cambian los lugares de la distancia, de la aceleración y el tiempo. Y me queda así. Tiempo de velocidad final, menos inicial, sobre aceleración. Vamos a aplicarlo para llegar al tiempo, ¿verdad? La velocidad final era cero, menos. Velocidad inicial es treinta. Y la aceleración es menos tres, ¿no? La aceleración es negativa, como les dije, ¿no? Cero menos treinta es menos treinta. Y menos treinta entre menos tres es diez. O sea que el tiempo es diez segundos. Ya tenemos el tiempo. Entonces vamos a hallar la distancia ahora, porque también hallar la distancia también. Y aplico la fórmula tres, o también puedo aplicar la fórmula dos, ¿no? Vamos a aplicar la fórmula tres. Velocidad inicial, treinta. El tiempo me salió diez. Más la aceleración, ¿cuánto era? Menos tres. Negativo. El tiempo al cuadrado sería diez al cuadrado. Sobre dos. Acá sale trescientos. Menos, treinta por ahí, trescientos, ¿no? Acá, cien por tres, trescientos, negativo. Entre doce, ciento cincuenta, negativo. Y luego restamos nada más. Y la distancia me va a salir. Trescientos menos ciento cincuenta, sale ciento cincuenta metros. Listo. En el ejercicio número dos, dice. Un móvil tiene una velocidad final de treinta y cinco metros por segundo, luego de haber recorrido cinc metros, a una aceleración constante de tres metros por segundo al cuadrado. En este caso sí es positiva la aceleración. Calcular la velocidad de partida, o sea, la velocidad inicial, la velocidad inicial. Si vemos en nuestras fórmulas, aplicamos la fórmula cuatro, pero debemos despejar velocidad inicial. Ya lo despejé acá. Esta es la fórmula cuatro. Velocidad final de cuadrado es velocidad inicial al cuadrado, más dos, aceleración por distancia. Velocidad final de cuadrado es velocidad inicial al cuadrado, más dos, aceleración por distancia.